Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos para la Escuela de Ciencias de la Educación, de manera concreta para la carrera de Administración Educativa, el doctorado en Educación y la Cátedra de Educación para el Desarrollo. Es un placer que nos acompañen esta tarde acá para una discusión de un tema que se las trae a nivel educativo, a nivel nacional. Con ese propósito hemos invitado a esta actividad y agradecemos también la presencia de todos ustedes acá y a las compañeras y compañeros que nos siguen a través de Onda UNED. Bueno, vamos a tener el día de hoy una reflexión a partir de una investigación que se realiza en torno a este cambio que sale publicado en febrero de este año por parte del Ministerio de Educación Pública, las famosas pruebas FARO. Con ese fin, vamos a tener un conversatorio y como digo un conversatorio, esperamos que al final hayan preguntas, hayan dudas, tenemos un debate desde el espacio de formación inicial, porque el Ministerio de Educación Pública está tomando una serie de decisiones, nada nuevo, ¿verdad? En el 2008 el Centro Educativo como eje de la calidad, toda la política curricular en la última década y en el 2017 la nueva política educativa. Es decir, venimos sumando una serie de cambios importantes a nivel del país. ¿Y cómo reaccionamos desde la educación superior, desde los espacios de formación? Esa es un poco la discusión que queremos traer el día de hoy, pero también analizar el carácter de las pruebas FARO que está planteando el Ministerio de Educación Pública. De parte de la directora de la Escuela de Ciencias de la Educación, de Doña Yarito Rivera, les damos también un cordial saludo. Doña Yarito no está presente porque está en CONARE, también en otra discusión sobre el marco de cualificación en la educación superior centroamericana. Es decir, hay un montón de procesos también cruzados a nivel del país y de las universidades. El día de hoy nos acompañan en la mesa principal el expositor que nos va a hacer la sistematización de esa investigación que realiza, el profesor Mauricio. Mauricio es licenciado en docencia, licenciado en administración educativa, tiene un posgrado en la Universidad de Monterrey. Orgullosamente colega y académico también de esta universidad, tanto de la licenciatura en docencia como de la licenciatura en administración educativa. Es curriculista, una amplia trayectoria en el Ministerio de Educación Pública. Mauricio nos va a poner ese informe de manera crítica, ahora nos va a generar un montón de preguntas, más que respuestas, son preguntas sobre la dinámica del sistema educativo. Luego vamos a tener la participación de los compañeros, en primera instancia el compañero Cristian Ocampo, encargado de la Cátedra de Educación para el Desarrollo, que va a hacer también un análisis de esa investigación, de la doctora Ana Cristina Omaña, que también va a hacer una reflexión desde precisamente ese espacio de formación inicial que tenemos. Los compañeros van a exponer en ese orden, posteriormente se va a abrir el espacio para preguntas, comentarios puntuales y generar esa reflexión. Sin indicarles que es un primer conversatorio, no cerramos toda la discusión el día de hoy, al contrario, con los cambios educativos que se vienen en el país y la reciente y fresca noticia de que la OCDE básicamente da carta libre ya para el ingreso al país y que estamos cumpliendo un montón de requerimientos, entre ellos los educativos, el debate todavía tiene que profundizarse, sobre todo desde el posicionamiento que tenemos que tener las universidades públicas ante este escenario de cambios que se viven en el país. Bienvenidos, bienvenidos, vamos a iniciar entonces con la exposición del compañero Mauricio. Buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes, a quienes muchos de ustedes conozco, colegas, y por supuesto con gran aprecio y admiración hacia el trabajo que realizamos aquí en la universidad. Voy a hablarles de esta prueba, bueno, de la investigación, en esta exposición hay un documento que respalda lo que yo voy a decir el día de hoy. Voy a colocar en un contexto cómo surge esta investigación. Es importante hacer referencia a los cambios que se vienen dando en el tema de los programas de estudio a partir de la política curricular que se aprueba. Ahí está el acuerdo bajo la visión educar para una nueva ciudadanía y posteriormente la política educativa, la persona centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. que también son dos documentos importantes para enmarcar los cambios que hemos visto últimamente en el sistema educativo. Lo importante a nivel de programas de estudio es que estos programas se habla de un enfoque basado en habilidades, lo cual, y algunos en competencia, como es el caso de los idiomas, incluyendo nuestro propio idioma, se habla de competencias lingüísticas. Pero en los demás asignaturas, ¿verdad?, entiéndase física o biología, filosofía, psicología, estos cambios y estudios sociales apuntan hacia desarrollo de habilidades. También al revisar las actas del Consejo Superior de Educación, uno nota que desde el año pasado, más o menos, y pongámosle una fecha de octubre, intensamente comienza a darse una serie de visitas, invitaciones de diferentes actores que llegan a referirse sobre la prueba nacional de bachillerato. No la actual, ¿verdad?, llamada FARO, sino la que teníamos, o la que todavía este año vamos a tener. Sobre, digamos algo así, sobre la situación de esa prueba, sobre el impacto de esa prueba. Y, este, uno de los estudios que se recibe, o que se expone, es este de la Universidad Nacional, que es bastante claro cómo, en su impacto, la prueba nacional de bachillerato, pues realmente fomenta desigualdades, y además no responde, hay un consenso que no responde a los objetivos, que están planteados en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. O sea, en el Reglamento hay unos objetivos para esa prueba, que la prueba en sí no cumple, porque no hay una, digamos, concordancia en eso. y, pues la última gran noticia que tenemos ahí el 20 de febrero, es el anuncio de las pruebas nacionales, la sustitución de las pruebas nacionales, por esta nueva prueba llamada FARO. Ese es el contexto en el que estamos. Pues, esta investigación surge, justamente, todavía no se sabía un poco de esto que era FARO, o bueno, no se había anunciado, cuando inicia un interés de parte del Colegio de Licenciados y Profesores, por hacer una investigación sobre las pruebas nacionales, justamente por todo lo que, esta duda que existía, si valía la pena mantenerla, si todavía era válida esa prueba. Entonces, ahí como, eh, yo me involucro en esta investigación, o más bien, me pidan hacer esta investigación, dado mi conocimiento en la, digamos, en la transformación curricular, en haber participado en los procesos de elaboración de los programas de estudio. Pues, se planteó la pregunta de que, por qué es necesario implementar en las pruebas nacionales, otras formas alternativas de evaluación de los aprendizajes, de acuerdo al marco referencial de la política educativa y curricular. O sea, la, se partió de que, se veía, ya sea por la prueba anterior, la necesidad de una, de alguna forma alternativa, pero que justamente, justamente, esté de acuerdo a este marco, gran marco que es la política curricular, y educativa. Surgen a partir de ahí, pues, preguntas como, por ejemplo, este, que si la, por ejemplo, la prueba Faro, esta, responde, su modelo evaluativo responde a la transformación curricular, si existen a nivel nacional e internacional, algunas formas de evaluación que sean de acuerdo a nuestra política educativa y curricular, y cuáles son las fuentes del marco referencial de la política educativa y curricular. Además, pues, cuáles modelos de evaluación de los aprendizajes se implementan al finalizar los estudios, la educación obligatoria en los sistemas educativos. O sea, esto un poco fue, ir a averiguar qué está pasando, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Entonces, lo que hice fue, evidente, una revisión documental, verdad, de, este tema, realmente revisé muchos documentos, sobre el enfoque, sobre evaluación, modelos de evaluativos, sobre la, la misma OCDE tiene, eh, documentos sobre este tema, muy valiosos. Visitar a un colegio, visité un colegio de bachillerato internacional aquí en el país, porque, ellos, eh, dicen, aplicar un modelo evaluativo, eh, criterial. Entonces, tenía que ir a verlo, conocerlo. Eh, también consultar personas expertas en evaluación. Concretamente, a, don Juan Manuel Esquivel, fue la persona que entrevisté, eh, que me, dio a su opinión sobre este tema. Y, también, una conversación con docentes. Tuvimos un grupo focal, en el cual existieron, pues, un grupo de docentes, eh, a ver su percepción, y, cómo ellos, eh, también, cómo ellos se imaginaban que podría hacer esa prueba. ¿Verdad? Como todavía no sabemos cómo, ¿Verdad? Ellos, al menos, dicen, cómo será esa prueba. Pues, que se imaginaran cómo podría ser. Y en términos, incluso, positivos, en términos de, no como algo que da miedo, ¿Verdad? 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 ¿Cómo soñarían ustedes que fuera esta prueba? Los resultados, yo los resumo en cuatro, eh, ahí enunciados. La evaluación educativa, en primer lugar, debe ser, sistemática, articulada, articulada, y de múltiples propósitos. Esto ya lo vamos a, yo lo voy a ir desarrollando cada uno. Pero esto fue lo primero que, cuando me entro a investigar el tema, lo que me doy cuenta es que, yo no puedo ver solo la prueba, eh, la prueba, llámese FARO, prueba nacional de bachillerato, como algo aislado. O, como mi única fuente de información, para opinar, o dar criterio, o decir, o mejorar, y hablar del sistema educativo. Ese es un, ese es un problema. Entonces, ese fue la primera, eh, digamos, el resultado, que es ver esto desde un contexto amplio, y ya vamos a ver por qué. El segundo, que la evaluación requiere del diseño de un marco referencial alineado a la política educativa y curricular. Bueno, ya eso, también a nivel personal decía, bueno, dónde está, dónde está esa comprensión, esa construcción de qué son las habilidades, cómo la vamos a medir, cómo la vamos a observar, cómo, o sea, verdad. Ese, ese tema, que es lo que interesa de cara a la evaluación, pues, no, dónde lo vamos a encontrar, cuándo lo vamos a construir. Ese es el segundo tema, el resultado, que, voy a tratar, aquí, voy a hablar un poco más, en este segundo punto, porque, aquí puede haber varios criterios, sobre qué es una habilidad, y sobre qué es lo, cómo debería ser esa, esa medición o evaluación. Este, porque, esta investigación, digamos, no se centra en aspectos administrativos, verdad, o de la normativa, que hay que cambiar de la, reglamento de evaluación de los aprendizajes, o, a nivel logístico, que, o, cuánto, dinero, supone para el ministerio, implementar la prueba, etcétera. No, digamos, no es eso mi, no fue esa la investigación, no hago estimaciones, sobre ese tema. El cuarto resultado, es, que la evaluación, requiere de un modelo evaluativo, pedagógico, y centrado, en la persona. Este tema, es el que mayor fuerza, quiero darle. Porque la prueba, puede ser una prueba, que no tenga, ese carácter educativo. Y eso es lo que más, me preocupa a mí, en este momento. Que es una prueba, como, igual que era la prueba nacional, de bachillerato, que el resultado, que los resultados de eso, para qué servía. De qué sirven los rankings. Qué es la filosofía, que hay de fondo eso. Bueno, cuál es el, entonces, cómo hacemos, que esa prueba realmente, o cualquier prueba, sea realmente, con un propósito educativo. Esa es mi principal preocupación. Y la última, que la evaluación, requiere de medios, que sean más auténticos, e integrales. Y, sin duda alguna, el tema de habilidades, requiere, de, una forma, de, de medios, de evaluar, que sean más auténticos, e integrales. Y eso es lo que, hoy vamos, pues entonces, voy a desarrollar. Primero este grafiquito, así, bien complejo, pero lo que aquí, aquí quiere mostrar, es lo primero que dije. el tema, de que si tenemos aquí, un sistema de, de evaluación, articulado. Esto es, las cuatro cosas, que suelen evaluarse, generalmente, el estudiante, el centro educativo, el docente, y el sistema. son como, digamos, los grandes, dominios, que son evaluados. Y se supone, que, nuestra gran tarea, como país, es articular, y crear un sistema, una política nacional, de evaluación. Cosa que, no hemos visto aún. O sea, aquí hay formas como, aisladas de evaluar. Revaluemos, por un lado, al docente, de alguna forma, que consideramos que, realmente, también, esa forma de evaluar, no está funcionando. Tenemos una prueba, para evaluar, al estudiante. Tenemos, otros, otros referentes, para evaluar, al centro educativo. Y lo peor, es que, si uno se pregunta, ¿cómo evaluamos el sistema? Bueno, eso no lo tenemos. Pero, si uno ve las noticias, si uno ve, o escucha conversaciones, de repente, oye, que toman, la prueba nacional de bachillerato, como referente, para hablar del sistema educativo. De la calidad del sistema educativo. Entonces, uno se dice, ¿cómo? Entonces, aquí, tenemos un problema de dependencia. Y eso es lo que, nada más, este gráfico, era para mostrar, la complejidad, y la necesidad, de articular, muchas cosas, que es una tarea pendiente. Pero bueno, aquí está la idea. Los retos están, la articulación, de un marco nacional, de evaluación, construir un sistema, de evaluación integrado, y alineado. Dejar nuestra, excesiva dependencia, a una única prueba, como fuente de información. Y finalmente, definir definitivamente, unos nuevos objetivos, para las pruebas nacionales, que, como vimos, no se cumplen. Este tema, de la excesiva dependencia, la enfatizo, no se puede, porque, aún hoy, dicen, que la prueba Faro, es para evaluar al docente. Alguien dice por ahí eso. Entonces, uno se queda, un momentito. Eso no es, para evaluar al docente, es una prueba, para evaluar al estudiante. Que si, junto a la prueba, viene un, documento, aparte, una serie de preguntas, o que recoge información, este, complementaria, para todo, será un instrumento, adicional, para ver factores asociados, lo que ellos quieran ver, pero no, me parece, que se debe hablar, que eso es para evaluar al docente. Eso es más bien, suena a un asunto más político, como una forma de ejercer alguna presión, pero no, en sí, no se puede estar aquí, como digo, teniendo una dependencia a una cosa, y atribuirle propiedades que no tiene. Bueno, vamos al segundo tema, que es, la evaluación requiere del diseño de un marco, referencial, alineado a la política educativa y curricular. Que aquí está el gran tema, porque, bueno, vamos a ver, se definieron una serie, trece habilidades, que aquí, rápidamente, muestro, que están divididas en cuatro dimensiones, se dice, formas de pensar, maneras de preparar, maneras de vivir en el mundo, formas de relacionarse con otros, y herramientas para integrarse al mundo. Uno se pregunta, bueno, cómo se observan, qué son estas habilidades, etcétera. Entonces, eso nos lleva a pensar, bueno, de dónde, quiénes son los autores, o en qué nos, o sea, cómo nos basamos, cómo sabemos, comprendemos mejor esto. Yo nada más quiero contarle, dos cositas en esto. Uno, que ATC 21, el proyecto que, sin duda, una de las fuentes de información, una de las fuentes donde se fundamenta, estas habilidades, es ese proyecto, que aquí, José Rica fue invitada a participar. Entonces, hay que conocer el proyecto, hay que saber ahí cómo se ve, cómo se pensó. Sin embargo, siempre hay una cuestión local, y una manera de ver, ¿verdad? Construcción local de las cosas. Está bien. ¿Es un tema emergente? Sí. Eso es muy importante. Es un tema emergente. Hablar de habilidades, al igual que competencias, yo creo que cuando se hablan de esas cosas, en un contexto educativo, las cosas cambian. O sea, me pueden decir, sí, pero las habilidades vienen de la psicología, y que vienen de la medición, y que vienen de la psicometría. Sí, muy bien, todo tiene un antecedente, pero estamos hablando de un nuevo contexto, un contexto educativo. Competencias que vienen del mundo laboral, etc. Sí, vienen del mundo, pero estamos en un, lo estamos aplicando a un contexto nuevo, con propósitos nuevos. O sea, es muy importante esto, porque me parece que hay momentos que la discusión se pierde, el contexto en el cual hay que aplicar estas ideas de, ya sea habilidades o competencias. Entonces, pero quiero contarles, que este documento que está, encuentra acá, que dice, Assessing 21st Century Skills, de la Academia de las Ciencias de Estados Unidos, ahí comenta cómo, las habilidades, la suena dividida en tres tipos, que ya vamos a ver ahorita. la cognitiva, la intrapersonal, y la interpersonal. Inter e intrapersonal. Esa es como la gran división que hace. Y, si uno se pone a ver de acuerdo, a esa forma de, de ver las habilidades, de agruparlas, y uno ve las tres habilidades nuestras, uno se da cuenta que sí, tenemos habilidades cognitivas, pensamiento crítico, pensamiento sistémico, resolución de problemas, manejo de la información, aprender a aprender, creatividad e innovación. Pero también tenemos, una serie de habilidades, que se llaman, se llaman del dominio, interpersonal, por ejemplo, colaboración, comunicación, apropiación de las tecnologías digitales, y tenemos intrapersonal, estilos de vida saludable, vida y carrera, ciudadanía global y local, responsabilidad personal y social. Resulta, que cuando uno se pregunta, bueno, y cómo vamos a observar esta, cómo la vamos a entender, cómo la vamos a medir, pues resulta que a nivel, de evaluación, la primera, es la que ha sido más desarrollada, que es la cognitiva. Y es la que, al menos para, a la hora de, hacer una prueba nacional, son las que podrían, aplicarse en una prueba estandarizada. Pero las otras, que son muy importantes, la colaboración, la comunicación, etcétera, que aquí está la interpersonal, requieren de estudios, y eso, este documento que acabo de citar, lo reafirma, de cara al futuro, se requiere más investigación. Así es la realidad, es un paradigma emergente, no está todo dicho. Sin embargo, yo, eso porque, no sé si se buscan seguridad, es verdad, no hay seguridad, es así como, hay que, las cosas se construyen, y se investigan. Pero lo que yo sí, de lo que voy a referir, más adelante, lo que sí creo, es que, en este tema, sea, por ejemplo, PISA, cada quien construye, su marco referencial. Eso es lo que, está pasando en el mundo. Cada quien define, cómo va a entender, esas habilidades. Y de acuerdo a ellas, evalúa. Eso es lo que, yo he visto como la gran tendencia. Nosotros, aún no conocemos, el nuestro. O sea, no lo hemos visto, el Ministerio de Educación Pública, no lo ha mostrado, no lo ha publicado, y justamente, en la, presentación que hubo, hace poco, en el, en la Universidad de Costa Rica, la facultad, la facultad, el comunicado, de la, la escuela de educación, la facultad de educación, fue que, está haciendo falta eso, y que, hay que hacerlo. Entonces, nos lleva, al siguiente tema, el tema de la, bueno, ya vimos, qué es la habilidad, bueno, vimos que hay tres dominios, luego, se pregunta, bueno, cómo evaluamos eso, entonces, viene el tema, de los modelos evaluativos, cómo hacer una evaluación, para el aprendizaje, y sobre todo, cómo hacer una evaluación, que sea educativa, es que este tema, es el que a mí me interesa, que sea educativa, porque no es, como digamos, eh, la habilidad, según el autor tal, y entonces, ese modelo, es el modelo, perdón, pero es como muy de la, psicometría, y de la psicología, y bueno, sí, está bien, me parece excelente, pero yo, no es eso, lo que necesito, eh, para la, para yo comprobar el aprendizaje, ya voy a, ya voy a explicar eso, eh, resulta, que hay varias maneras, bueno, así es como se muestra, la habilidad, eh, en la política curricular, y también, a nivel de los programas, de estudio, se supone, que uno, ve, entra, ojea, la parte inicial, de un programa de estudio, y debería encontrar, un perfil del estudiante, de esa asignatura, eh, donde describe así, más o menos, cómo, cuáles son las, qué es la habilidad, que se supone, que va a desarrollar el estudiante, en la asignatura, pero además, contextualizada, de acuerdo a la asignatura, o sea, cada asignatura, de alguna forma, contribuye, al desarrollo, de esa habilidad, la habilidad, se contextualiza, a la asignatura, es un tema, muy importante, el tema, del contexto, ok, uno supone, que, este, opale, que más o menos, así, debería verse, un progreso, de una habilidad, que también, es muy similar, a la competencia, o sea, que la persona, inicia, eh, de una manera, eh, digamos, con el tiempo, con el tiempo, hay una mejora, sustantiva, hasta lograr un grado, eh, de experticia, verdad, eso, eh, lo que yo digo, eso está basado en estudios, que, por ejemplo, habrán escuchado, de una, la regla de los diez años, por ejemplo, que es una, que indica, que una persona, llega, a un grado, de experticia, luego de, unos más o menos, diez años, de práctica, sí, o es lo mismo, de las diez mil horas, este, eso, eh, se ha asumido, como algo, que, eh, no es solo práctica, es también, cambio de mentalidad, eso sí, también lo, ha quedado claro, bueno, esto es la forma, digamos, del comportamiento, de la habilidad, como uno esperaría, entonces, voy a regresarme, para mostrarles, la campana de Gauss, o la forma, como ha sido, siempre evaluado, el estudiante, en las aulas, que es esta famosa, eh, forma de, verdad, de, campana, de Gauss, que, eh, digamos, una prueba de bachillerato, la prueba nacional, se hacía basada, en la norma, y por lo tanto, arrojaba, un comportamiento, de la respuesta, del estudiante, ante el ítem, de esta forma, verdad, aquí está, entonces, siempre había, un grupo grande, una tendencia central, que eran como la media, que bueno, que establecía, eh, cual era lo esperado, y gente que quedaba atrás, o fuera, pero entonces, se basaba en la idea de variabilidad, verdad, esta gran variabilidad, y uno se pregunta, bueno, esto tiene, hay en este, en el fondo, un propósito educativo, sirve de algo esto, bueno, eh, la verdad es que, esto no ha sido útil, y además, tiene un problema, de sesgo importante, o sea, la desigual, más bien ha fomentado desigualdades, esta forma de, de concebir, la, la, eh, medición, no ha, no ha servido para, porque pareciera como que, es un comportamiento, normal, normal, entiéndase como, ni siquiera hay que esforzarse, porque es así la realidad, que, los estudiantes tengan un rendimiento, similar a eso, ok, en cambio, en esta visión, que les comparto, el comportamiento, debería ser, este, que uno espera, que a lo largo de un proceso educativo, la persona vaya teniendo mejoras, quiero rescatar una, eh, una idea, de este libro, de Mastery Learning, Bloom, propuso esa idea, me lo, por cierto, que le, le agradezco mucho a don, Juan Manuel, quien fue el que me lo recomendó, donde, él, están retomando ahora, estas ideas, de él, de, de donde dicen, bueno, realidad, si el estudiante, tiene, el tiempo necesario, y una buena, eh, medios, una, digamos, una mediación óptima, pues, su comportamiento, debería ser este, y deberíamos aspirar, a que todos, que la, digamos, esa curva, que parecía una, la curva, sea más bien como, ven acá, que la mayoría, el 90% logre, lo que nosotros queremos, porque en realidad, como, docentes, lo que buscamos, es que todos lo logren, no que uno sí, y otros no, y otros están en la media, o sea, esa no es la aspiración, ni el propósito, de la, de la educación, del proceso educativo. Bueno, esto sirva para, contextualizar, por qué es importante el marco, sin marco, podemos entender, la, las habilidades, de diferentes maneras, y, este, y hablar, de lo mismo, de diferentes formas. Definitivamente, cuando se deja, la prueba nacional de bachillerato, se está dejando, esta forma, de, evaluar, verdad, se dijo, ya no habrá, curva, ya no habrá, puntos, para la curva, para que la gente pase, porque efectivamente, se está dejando, el modelo, referido a la norma, supuestamente, para ir a uno, referido al criterio, lo que pasa, es que eso, no es bastante claro, porque, aquí, voy a hacer una, gran crítica, y es que, uno dice, bueno, hábleme un poquito, de la habilidad, que es la habilidad, y entonces, es un constructo, ese, ha sido el lenguaje, utilizado por el Ministerio de Educación Pública, por sus autoridades, están en actas, del Consejo Superior de Educación, pueden consultarse, y se habla, de la habilidad, como un constructo, el constructo, es algo, que no se ve, es, como la inteligencia, yo no la veo, en nadie, pero, se supone, que, si yo hago, una construcción teórica, de ella, que me permita, crear, a partir de ahí, una serie de, reactivos, y a, y la persona, responde, a esos reactivos, y yo, entonces, a partir de ahí, infiero, la inteligencia, es un modelo, psicometrista, para mí, psicologiza, la educación, y además, tiene, antecedentes, malos, pésimos, con, donde la gente, prácticamente le decían, usted sabe, usted tiene un ahí, inteligente, usted es inteligente, y usted no es inteligente, cosa, que ha cambiado, radicalmente, la visión, sobre la inteligencia, en los últimos años, entonces, lo que pasa, si asumimos ese modelo, entonces, uno dice, bueno, está bien, ¿quién evalúa, el estudiante? la prueba nacional, esta, ¿quién va a evaluar? Ah, el psicometrista, el que sabe el constructo, el que definió el constructo, es él, el que tiene el poder, de cómo se evalúa, y cómo se mide, y esa parece, esa forma, de concebir la habilidad, me parece, un error, mi perspectiva, evidentemente, desde la, de los estudios, que voy a mostrar, es, que, el docente, es capaz de, eh, observar la habilidad, porque la habilidad, no es un constructo, la habilidad, eh, ya veremos, se contextualiza, la habilidad, este, yo la puedo observar, directamente, y, para, cerrar este punto, ¿cómo? si yo le digo a alguien, por favor, léame, eh, este libro, para comprobar, que esa persona, tiene la habilidad de leer, yo se lo puedo dar, y que la persona, y la persona lo lee, y yo puedo comprobar, directamente, que la persona, tiene la habilidad lectora, entonces, eh, esta, esta, dos formas, de ver el tema, es, es muy importante, de cara a cómo se construye, la prueba, o sea, el tema aquí es, cómo se va a construir la prueba, quiénes construyen, la prueba, es una prueba, desde un punto de vista, más, educativo, desde abajo, es decir, para decirle, en pocas palabras, si yo digo, el estudiante, es capaz de analizar, en física, ok, cómo analizamos en física, cuáles son los procedimientos, en física, para analizar, el docente sabe, no, cuáles son los pasos, cómo que debería, bien, hay que hacer, aplicar fórmula, hay que hacer, convertir, cantidades, etcétera, que, pero si yo digo, no, es que es un tema, más, primero hay que definir, el constructo, y a partir de ahí, pues vamos a, a ir viendo, cuáles son los reactivos, entonces, ese se está dando, un poder más, al, al especialista. Bueno, voy a saltarme esta parte, porque ya hablé, el otro decía, que, evidentemente, se requiere, una forma de evaluación, pues más, centrada en la persona, bueno, sobre cómo sería, la prueba Faro, quiero contarles, que, aquí podemos ver, dos formas, de hacer ítem, selección de respuesta, y, la producción de respuesta, la prueba va a ser, más de, la primera, selección de respuesta, ¿por qué? porque esa es una máquina, que le, lo que vale ser, la lectura de los resultados, donde el estudiante, solo va a marcar, ¿por qué? porque hay un asunto, de presupuesto, porque no hay dinero, ¿por qué se quitó, la prueba de redacción de español? por un tema de dinero, no es por un tema de, digamos, más bien, ojalá, se hubiera dejado, porque es de producción, donde la persona, demuestra, una respuesta, donde la persona, demuestra, un nivel de desempeño, pero, lamentablemente, por un asunto de dinero, la prueba de español, no va a ser así, sino que se va a quedar, en tema de, selección de respuesta, esto es más o menos, como todo, o sea, no vamos a esperar, cambios importantes, va a ser lo mismo, que debe tener una respuesta, una, la estructura de un ítem, que se, que es de tipo, de selección de respuesta, que tiene un contexto, que tiene un enunciado, y que, hay una serie de opciones, que la persona, debe elegir, o sea, eso, es la estructura, que vamos a ver, entonces, eh, finalmente, yo le decía, vamos al tema, que, para profundizar, el tema de, se dice entonces, que es una prueba, criterial, pero, me fue, eso me llevó, a ver, que es una prueba, criterial, y experiencias, donde, se puede ver, yo pude comprobar, cómo se trabaja una prueba, que sea, una evaluación, criterial, bueno, la evaluación, auténtica, eh, incluye, dice, los enfoques de la, evaluación, de ejecuciones, muy importante, performance assessment, la evaluación, criterial, prácticamente, es, este tipo de evaluación, performance assessment, que significa, el, el desempeño, pero, es que podemos entenderlo, de diferente manera, el desempeño, yo puedo entender, el desempeño, como algo auténtico, y otro, puede entender el desempeño, como una cosa artificial, verdad, artificial, a nivel de una prueba, pero auténtico, en este caso, como por ejemplo, una evaluación, basada en problemas, se supone entonces, colocar a la persona, en una situación, lo más posible, cercana a la realidad, donde, muestra su desempeño, esa sería, auténtica, más auténtica, entonces, esa es, hacia donde, las grandes tendencias, actuales, de la evaluación, cómo lograr, una evaluación auténtica, que sea, como dijo, evaluación de ejecuciones, o, performance assessment, esta palabra, puede tener otras, traducciones, pero, por eso me gusta, dejarla como está, performance assessment, y que requiere, pues requiere, definir el propósito, de la evaluación, siempre, lista de habilidades, y conocimientos, que se espera, de los estudiantes, al finalizar la tarea, definir la tarea, que es, diseñar una tarea, de rendimiento, que demanda, demostrar los conocimientos, y las habilidades, definir el criterio, el desarrollo de criterios, que midan, el alcance, del logro, de los estudiantes, en sus habilidades, y conocimientos, y bueno, y dice, definir la rúbrica, en un sistema de evaluación, o una rúbrica, para cada tarea, de rendimiento, bueno, esto está tomado, pues ahí, indico la fuente, pero aquí lo importante, es que bueno, si es una prueba, criterial, o una evaluación, criterial, se basa muchísimo, en definir la tarea, es el número uno, la complejidad, de la tarea, requiere, demanda habilidades, para ser resuelta, y conocimientos, por supuesto, lo otro, definir criterio, porque sin criterio, yo no sé, si lo está haciendo bien, o lo está haciendo mal, tarea, criterio, y pues dice, y definir, pues sí, una forma de evaluarlo, un sistema de evaluación, que es, en este caso, la rúbrica. Entonces, esto es lo que me encuentro, ya voy a mostrarles ejemplos, en el caso de medicina, me encontré, que es utilizado, se llama, existe un modelo, que se llama, la pirámide de Miller, donde ellos, consideran igualmente, que la evaluación auténtica, debe aspirar, como pueden ver, al hacer, y que, cosas básicas, es saber, ahora, qué tipo de prácticas, hacen entonces, para una evaluación auténtica, entonces ahí dice, auto evaluación, simulación, portafolio, lista de cotejo, examen, ante el paciente real, o sea, hay una serie de prácticas, lo más auténticas posible, como hemos dicho, no, no a la, como, por ejemplo, este, un examen, una prueba, donde tiene que marcar algo, ¿no? Eso sería lo más básico, y esto es de bachillerato internacional, de un libro de texto, de literatura, resulta que le colocan el criterio, hay varios criterios, o sea, hay una tarea, la tarea tiene una complejidad, la tarea, se indica el criterio, cuál es el criterio, y luego, se viene una descripción, de diferentes niveles de desempeño, ¿ok? Como ustedes ven, se ve bastante fácil, para un docente, y un docente, podría construir esto, debería saberlo construir, ese es el gran tema, que debería poder construir estos, este tipo de, digamos, rúbrica, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema que decía, de la evaluación, de habilidades, ¿qué se requiere, entonces? Se requiere, una tarea, un criterio, o varios criterios, y niveles de desempeño. Con estas cosas, podríamos hacer, digamos, yo uso esta palabra, triangular la habilidad. Creo que es lo que, el ministerio debería esforzarse, por, capacitar a los docentes, creo que es algo que, le da el poder a los docentes, como personas que, evidentemente, por su práctica, su conocimiento, saben elaborar, tienen criterio, saben que es lo que, lo mejor, y han observado, desde la práctica, como una persona, también evoluciona, o sea, podría establecer, niveles de desempeño. O sea, no se requiere, un conocimiento, como digo, psicométrico, teorías, muy elevadas, de metacognición, etcétera, etcétera, porque es la única forma, no, es que hay que hacer la prueba, una prueba educativa. Bueno, entonces, ¿a qué debes, aspirar la prueba FARO? Pues, debería aspirar, en primer lugar, considero que, incorporar formas auténticas, de evaluación, definitivamente, la política curricular, y educativa, tiene un marco, suficiente, para implementar, este tipo de evaluaciones, donde sean evaluaciones auténticas. Que no, y sobre todo, la gran pregunta, ¿qué hacemos con las habilidades, que no son posibles, medir en un procedimiento, estandarizado, pruebas estandarizadas? Justamente, ese es el tema, que ya vimos, que las tres habilidades, solo algunas, podrían entrar, pero otras no. Considero, que debe, hacerse más énfasis, en estas pruebas, como algo, con un propósito educativo, y no tanto, un asunto, de estar viendo, cómo, la convertimos, en una prueba psicométrica. El propósito, creo que una de las cosas buenas, también es, que es el tema, de la realimentación, que siempre, o sea, yo hago algo, se hace una prueba, para luego recibir, un resultado, que a la vez me ayuda, a mí, a como, bueno, nos ayuda, nos da información valiosa, para tomar decisiones. Esa es una de las cosas, positivas, creo yo, que de esta, de esta prueba, Faro, que al hacerse, en quinto grado, y, de forma obligatoria, y sexta optativa, y luego mismo, en el caso de secundaria, hay una concepción, de eso, de una realimentación, con el propósito, de mejora. Es importante aquí, que si realmente, se quiere hacer, que sea una prueba, criterial, debería, como digo, implementar, estas otras formas, de evaluación, donde ya sean las, por ejemplo, sean personas, personas, con formación, evidentemente, que, que, realicen, esta, esta evaluación, de, como dije, de tareas, más auténticas, voy a dar una idea, y así cierro, por ejemplo, en bachillerato internacional, los estudiantes, hacen, un ensayo, digamos, tienen que hacer, un ensayo, ellos, a la vez, en clase, hacen ensayos, y, son evaluados, en base, evidentemente, a los criterios, que he comentado, que mostré, y a niveles, de desempeño, dicen ellos, que, los resultados, de los estudiantes, en esas, ensayos, internos, de la institución, son, predictivos, de cómo, el estudiante, va a desempeñarse, en el ensayo final, que debe ser enviado, fuera de la institución, a expertos, digamos, evaluadores, más que expertos, digamos, evaluadores, externos, que van a revisar, la prueba, ese ensayo, perdón, ese ensayo, y, dos independientes, y, van a devolverle, verdad, un resultado, indicando, en qué nivel, se encuentra, desempeño, el estudiante. Eso sería, una forma, de articular, la evaluación interna, con la evaluación externa. Ese es el gran tema, pendiente, que tenemos, actualmente, como es la prueba, Faro, se va a articular, con la evaluación interna, del centro educativo. Bajo este modelo, que he hablado, que se supone, debe ser, criterial. Entonces, cómo vamos a hacer, para que la prueba, Faro, también, siga esa misma lógica. Mientras no veamos, alguna forma, algún documento oficial, donde nos muestre, cómo se va a trabajar eso, queda en una especulación, de cómo va a ser. Pues eso sería, entonces, en resumen, pues los resultados, de esta, de esta investigación. Gracias a Mauricio, que nos genera, un montón de preguntas, ¿verdad? Sobre la consistencia, o la relación, que tiene las pruebas, con el funcionamiento, general del sistema. Y yo le agregaría, una cosa más, de qué persiguen las pruebas, antes de darle el pase, a los compañeros, que van a hacer análisis, de la investigación. En la última página, del documento oficial, del MEP, dice lo siguiente, los resultados, de las pruebas FARO, deben compartirse, con las universidades, públicas y privadas, que forman docentes, a fin de tomar decisiones, para la mejora, las capacidades pedagógicas, y disciplinares. Es decir, las pruebas FARO, persiguen, y tienen un objetivo claro. Si hay resultados, quieren que nosotros, modifiquemos, la preparación de los docentes. Sin embargo, vean, el análisis que hace, en detalle Mauricio, que hay inconsistencias, entre los, la formación, que tienen los docentes, la evaluación del docente, los programas, y unas pruebas, que al final, terminan siendo pruebas, estandarizadas. Agradecemos a Mauricio, esta participación. Ahora vamos a tener, el espacio para preguntas, o comentarios, del resultado de la investigación. El documento, también se los vamos a mandar, por correo electrónico, a todas y todos, los que se inscribieron, en la hoja de asistencia, para que, lo compartan. Vamos a escuchar ahora, Cristian Ocampo, que va a hacer un análisis, y algunas reflexiones, desde la universidad, y concretamente, de la escuela de educación. Cristian. Buenas tardes. Realmente, muy agradecido, con la carrera, en el sistema educativo, por su invitación. Me parece, que también, es importante, reconocerle, al Colipro, el esfuerzo, que ha venido haciendo, en el último periodo, verdad, por analizar, la situación, de la educación, verdad, este, y por ahí, reivindicar más, la profesionalización, de los docentes. Me parece importante, porque, Colipro había sido muy pasivo, verdad, y ahora lo vemos, como una organización gremial, más coactiva, más crítica, y seña de eso, a veces, un poco, lo que fue, la consultoría, que les hizo, Mauricio, que creo que es importante, me parece muy bien, que Olman, socialice, el documento, que todos, lo puedan conocer, analizar, y por ahí, sacar conclusiones, y seguir discutiendo, el tema, porque, me parece, que este espacio, va a ser más que nada, un punto de partida, verdad, de todo un proceso, de discusión, que, pues, todos los sectores, que estamos vinculados, con la educación formal, vamos a tener que hacer, a partir de los cambios, que se vienen con FARC. Yo, bueno, tuve bastantes problemas, la verdad, para poder intervenir, el día de hoy, porque, soy víctima, de las pruebas nacionales, primero, como estudiante, y después, como profesor, de estudios sociales, por ahí, me costó muchísimo, tratar de no cerrar, lo que iba a decir, el día de hoy, creo que, siempre van a haber, algunos detalles, que tal vez, no eran convenientes, verdad, van a ser muy, muy subjetivos, varios, pero, este, creo que, sí, sería muy importante, a partir de lo que Mauricio, elaboró, poder, hacer una especie de balance, verdad, de, qué se avanzó, con esta reforma de FARC, o qué se proyectan, como avances de FARC, cuáles son las limitaciones, verdad, que, presentaría la reforma, y después, bueno, centrarnos en eso, que, pues, por ahí, verdad, qué desafíos, tendríamos nosotros, que, ir asumiendo, para poder, este, estar a ese nivel, verdad, que la, la reforma busca. Por ahí, bueno, este, es importante, subrayar algunas cosas, que Mauricio dijo, y que por ahí, vamos a agregar también, a nivel de avances, este, la reforma. Me gusta mucho el hecho, de que, las pruebas se apliquen, a todos los estudiantes, del penúltimo nivel, tanto de la primaria, como de la secundaria. Es decir, las pruebas, no excluyen a nadie, como sucedía con bachillerato. Ojo, que esto es un legado, de la huelga pasada, porque recuerden, que a raíz de la huelga, a todos, se les tuvo que hacer bachillerato, ¿verdad? Entonces, por ahí, me parece, que es un avance importante. Igualmente, que se aplique, en el penúltimo nivel, como lo dijo el compañero Mauricio, eso va, introduciendo, una especie de cultura, de, evaluación, para mejorar, para aprender, y no esa cultura, que había de evaluación terminal, final, de salida, que establece el bachillerato. Por otro lado, está el tema de que, bueno, digo yo, ahora se abarcan nada más, los programas de estudio, del nivel en que se aplican, entonces, la dimisión del temario, pues, va a ser muy agradecida por todos. luego, el tema este, de que evalúe competencias, o, bueno, habilidades, este, fundamental, porque ya no va a ser, simplemente, la memorización de contenidos, o la reproducción de contenidos. Ojo, que esto, nos compromete a hacer, una serie de cambios sustantivos, porque todos, estamos muy hechos a la idea esa, de siempre reproducir contenido teórico. Y en este caso, aunque bueno, con las inconsistencias que, que Mauricio señala, si vamos a tener que avanzar, hacia otros modelos evaluativos. Igual, el tema de que la prueba, solo tenga un 40% de valor, porque, este, en la ponderación, el, el restante 60%, será el trabajo que realiza el estudiante, en aulas. Entonces, eso, de alguna manera, revaloriza mucho, verdad, es ideal de lograr una evaluación más integral, de valorar más, ese proceso que viene haciendo el estudiante, con el docente, con sus compañeros. Entonces, en ese sentido, creo que, la reforma va a ser un avance, también. Y por ahí, yo cerraría, con ese carácter facultativo, entre comillas eso, verdad, que va a tener la prueba, al año siguiente, para los estudiantes que, deseen subir, la, la nota de, bueno, este, el porcentaje de la prueba, o que, bueno, del todo, pues, si tengan que hacerla, porque, este, no logran la ponderación, que es del 70%, verdad, me gusta porque, además, son dos ampliaciones, por lo que entiendo, una puede ser a principio de año, la otra a final del año, este, además, los estudiantes van a estar en el colegio, van a estar apoyados por los docentes, trabajando con sus compañeros, por eso, entonces, por ese lado, creo que va a ser, este, un avance significativo, es decir, la reforma esta de Faro, termina, suavizando, verdad, si se quiere, las condiciones, que históricamente, había establecido el bachillerato, para los que fueron 30 años, verdad, bachillerato, así que, en ese sentido, pues, se agradece, todos estos avances, sin embargo, hay varios, varios lastres, que se van a seguir arrastrando, ¿verdad?, de precisamente, lo que fue, este, el viejo bachillerato, a mí me parece fundamental, este, que Mauricio desarrolle, en su forma, que es el hecho, de que, las pruebas, siguen siendo, el producto, de un modelo, de diseño, de desarrollo curricular, totalmente tecnocrático, eso quiere decir, que, bueno, son, son instrumentos, que se elaboran, este, de manera centralizada, en las oficinas, no sé, de Paseo Colón, o Plaza Rojas, del despacho del ministro, hay gente que hasta Zapote mete ahí, pero el asunto es que, se desarrolla, se desarrollan de manera, muy centralizada, burocrática, antidemocrática, excluyendo, cualquier participación, de los docentes, su experiencia, su criterio, su trayectoria, todo lo que podrían, eventualmente, aportar los docentes, para poder elaborar, en este caso, hablamos, de pruebas escritas, pero uno podría hablar también, de programas de estudio, y de que se yo, todo ese tipo de prescripciones, que por lo general, en el MEP, históricamente, se han hecho, de manera cerrada, ok, lo destaco, porque además, este, las experiencias educativas, exitosas, de la actualidad, pues te hablan de, este, descentralizar, este, todo lo que es la gestión curricular, verdad, abrirla, hacerla más participativa, más deliberativa, más democrática, este, y ojalá no solamente, integrar el criterio de los docentes, incluso, porque no pensar en los estudiantes también, pensar en sus familias, en fin, lograr propuestas más consensuadas, y bueno, acá tenemos, ojo, que no son años, son siglos, trabajando, la organización, de la educación, de manera centralizada. también hay otro punto ahí, que, creo que es importante, tenerlo claro, son pruebas estandarizadas, pues ya por ahí, este, no hay nada que hacer, este, es el mismo, ABCD, ABCD, y papel y lápiz, que siempre se usado, así que, eh, lástima, porque creo que se tuvo la oportunidad, de haber avanzado hacia otra cosa, como lo dice Mauricio, pero bueno, al final se reproduce el modelo. Luego, bueno, ese es un punto que, tal vez no debí traerlo, pero, sí me parece importante, y es que, se sobredimensiona, el papel, de la evaluación de los aprendizajes, como agente de cambio en la educación. O sea, yo no voy a negar, que la evaluación, es un componente muy importante, pero no es el único, ¿verdad? Este, hay otros, hay otros aspectos, que deben de considerarse, realmente, para poder reformar a fondo, el sistema educativo nuestro, ¿verdad? No sé, uno habla de, formación inicial, por ejemplo, de los docentes, la educación continua, permanente, el tema del diseño curricular, tema infraestructura, bueno, mediación pedagógica, o sea, son muchos elementos, que deberían de valorarse, de manera más integral, y no solo pensar, que, por la aplicación de una prueba escrita, estandarizada, y el análisis de esos resultados, se van a lograr, los cambios que se están requiriendo, ¿verdad? Por ahí, bueno, este, lo dijo Mauricio, ¿verdad? O sea, no podemos descartar el hecho, de que, pueden seguir constituyendo, un factor de exclusión educativa, ¿verdad? Siempre habrán segmentos, de la población estudiantil, que, por, condiciones socioeconómicas, no sé, geográficas, culturales, incluso cognitivas, puedan terminar, siendo los perdedores, a la hora de aplicar, este tipo de pruebas, ¿verdad? Es decir, serán los que reprueben. Y ya sabemos, que las cifras, de reprobación, de rezago, son bastante altas, ¿verdad? Ojo que en este momento, este, bueno, el último estado de la educación, habla de, creo que es un 49, un 50% de aprobación, que hay en general, este, durante todo lo que es la educación secundaria. Entonces, por ahí, más bien, en lugar de buscar, este, mantener este tipo de filtros, tal vez era más importante, ver cómo hacíamos, la educación secundaria, fuera más inclusiva. Creo que ahí se perdió, una oportunidad valiosa, de parte del ministerio. Y, por último, bueno, de alguna forma, representan, un ajuste, a lo que son, estos criterios educativos, de la obra. O sea, lo que son, pruebas PISA. Creo que, está además decir, que bueno, desde una instancia, como la UNED, que se supone que, reivindica una academia, pública y social, pues es muy difícil, de justificar eso, ¿verdad? Obviamente, no nos va a quedar más, que ver, de qué manera, la formación, que le damos a nuestros estudiantes, hablando de la escuela de educación, sea pertinente, con este tipo de situaciones. Pero creo que también, es importante, que nosotros, reivindiquemos, alternativas a eso. Ajá. Y que bueno, más que, hacerle el juego, a este tipo, de enfoques, por competencias, tal vez, reivindiquemos, otro tipo, enfoques educativos, no sé, más humanizantes, más críticos, y que los presentemos, de manera paralela, a lo que son, este tipo, de prescripciones, del ministerio. Entonces, vamos a lo que, tal vez, me correspondía, básicamente, exponer, creo que es de lo que, no voy a hablar al final, pero bueno, sí es importante, tal vez, entonces, entender, qué es lo que nos correspondería, hacer a todos, porque, creo que está claro que, Faro es como, como el plan este, de reforma fiscal, verdad, llegó para quedarse, ya se aprobó, y esto, va porque va, y entonces, va de alguna manera, a meritar, que, todos los agentes, que intervenimos, en el sistema de educación pública, de este, hagamos cambios, creo que sí, van a venirse nuevas formas de, no sé, formar este, colegas, nuevas formas de mediación pedagógica, nuevas formas de evaluación de los aprendizajes, en fin, cambios, nuevas formas de gestión del currículum, verdad, de administración educativa, en fin, para poder, este, ir respondiendo, a lo que serían estos retos, que plantea Faro. Bueno, lo primero, es este tema, el enfoque por competencias, verdad, que por cierto, es un tema que genera mucha resistencia, por menos en la UNED, así lo he visto, verdad, creo que son muy pocos los programas, o las carreras, incluso, han asumido este tipo de, de enfoque, y, pues bueno, no va a quedar más que, ir este, de alguna manera, valorándolo más, conocerlo mejor, comprenderlo, y ver cómo lo vamos incorporando, verdad, aunque reitero, sin dejar de reivindicar otras alternativas, entonces, creo que es muy importante, que como universidad pública, repito, y sobre todo, una universidad, de una naturaleza, tan social como la nuestra, que la escuela de educación, reivindique, frente a este tipo de posturas alternativas, ¿de acuerdo? Pero sí, reitero, tampoco podemos, digamos, tener de, dejar de lado el hecho de que, de este, tenemos que formar de manera pertinente a nuestros estudiantes, entonces, hay que ver cómo los preparamos, para que cuando ellos se incorporen, a la realidad de esta laboral, puedan responder adecuadamente a la misma. Otro desafío, que me parece a mí, importante, es el hecho de ver cómo podemos lograr, dado que Faro, pues aumenta ese porcentaje de, lo que son este, el trabajo de clase de los estudiantes, de alguna manera, Faro revaloriza su papel, en el proceso educativo, pues tenemos que ver de qué manera, logramos estar, podemos responder a esa situación, por ejemplo, ver cómo, en el caso de los procesos de formación inicial, no sé, le brindamos, mejores fundamentos teóricos a nuestros estudiantes, para que puedan trabajar, de manera más práctica, este tema de las habilidades, por ejemplo. En el caso del Ministerio de Educación Pública, bueno, ver cómo se mejoran las condiciones materiales, de los compañeros, ojo que trabajar por competencias, trabajar por habilidades, implica, más tiempo de planeamiento, implica, no sé, más tiempo para diseñar instrumentos de evaluación, es decir, implica más trabajo fuera del aula, es importante que en ese sentido, pues, el Ministerio, ojalá haga algunos cambios, y se valore más ese trabajo extra que hace el docente. Ahí también creo que es importante, destacar el asunto de que sí tiene que haber más acompañamiento al profesorado. Esa cultura de estar, este, digámoslo así, este, señalando al compañero, o la compañera docente, como los responsables, de las malas notas, o de las malas promociones en bachillerato, es algo que ya debe pasar en segundo plano, debe olvidarse también. Acá lo más importante es ver de qué manera, se le da más apoyo al docente, se le da seguimiento, este, se le pueden mejorar, reitero, sus procesos de formación inicial, se pueden reforzar sus procesos de capacitación, y bueno, tratar de entender que, los resultados de este tipo de pruebas, son multifactoriales, o sea, no vamos a negar que hay responsabilidad importante de los docentes, pero en realidad hay otros factores que también pesan, y por ahí, pues, es muy injusto que, este, se haga siempre una especie como de circo, verdad, donde el docente queda como el malo, y no se ve que en realidad, a nivel estructural, pues, es muy difícil en el ministerio, poder rendir como se debe, verdad, en este tipo de pruebas. Por ahí, cerramos con, el tema, reitero, a ver, cómo mejoramos la formación de los docentes, vamos a tener que ser más prácticos, vamos a tener que explotar más el campo, verdad, somos muy teóricos, en eso tenemos que, que hacer ahí, mea culpa, verdad, y ver de qué manera, pues, este, logramos hacer un giro total en ese sentido, pero igual en el tema del MEP, ojo que el MEP realmente tiene casi que, en una condición de abandono a los docentes, es importante que eso se replantee, verdad, y bueno, ojalá en conjunto con las universidades, este, y con otras instancias como las organizaciones laborales, ver de qué manera, este, se le puede dar, este, ese apoyo al docente que, realmente se le ha negado históricamente, o que bueno, por lo menos en los últimos años, es, es, digamos, este, significativo los problemas que presenta, yo haciendo por ahí, este, un poquito de memoria, en 14 años que trabajé con bachillerato, nunca recibí una capacitación para bachillerato, por ejemplo, uno iba aprendiendo casi que a los golpes, verdad, que, a los reclamos de los padres, no sé, sí, este, y eso no puede ser, verdad, este, bueno, incluso 30 años de bachillerato, y fueron mínimas las reformas que se dieron, verdad, entonces, son cosas que, realmente se deben mejorar, y en eso, pues, es fundamental la articulación de todos, verdad, por ahí, creo que sería bueno señalar, este, este otro tema, no se puede seguir gestionando el currículum, desde las cuatro paredes de plaza ropa, verdad, eso es importante entenderlo, es más, y digámoslo, veámoslo hacia nosotros, nosotros no podemos seguir gestionando, el currículum de formación docente, que tenemos para nuestros estudiantes, desde el pasillo, y las oficinas del segundo piso del edificio CEN, me explico, ya es importante ver cómo integramos, en esos procesos de planificación, esos procesos de desarrollo curricular, a los docentes, a los estudiantes, ver de qué manera logramos más discusión, este, más consensos, y más en un tiempo, donde yo creo que hay condiciones muy favorables, es decir, la tecnología en eso, pues te da muchas posibilidades de trabajo, bueno, hasta la misma disminución de la matrícula, por la caída de la natalidad, y todo esto, pues, nos permite trabajar más calidad, verdad, porque ya no tenemos la cantidad de antes, entonces, es decir, por ahí tenemos que ver, de qué manera abrimos voluntades, para lograr esto, yo, por ejemplo, este, hace poquito, bueno, aquí está Karen, el testigo, ahora trabajamos el diseño, una asignatura de, de la carrera del primer y segundo ciclo, y bueno, fue una cosa muy interesante, porque trabajó, salió muy bien, lo hicimos en ocho semanas, que es un tiempo bastante bueno, verdad, para hacer un diseño curricular, y bueno, cine a calmo, nos ayudó increíblemente, es decir, este, la muchacha especialista, estuvo a la altura, verdad, obviamente yo como encargado de cátedra también, verdad, pero bueno, este, vamos al hecho verdad, de que, si, ya uno hace un balance, de lo que pasó en esas ocho semanas, que reitero, realmente, nos pareció, verdad Karen, que, se logró un producto mucho mejor, de lo que se tenía, pero haciendo un balance, uno de ese, bueno, al final, no se tomó en cuenta a los tutores, o sea, no se tomó en cuenta a los estudiantes, y puede ser que se haya hecho un buen trabajo, verdad, pero es importante, que de alguna manera, transformemos, ese tipo de dinámicas, que tradicionalmente, las veíamos como correctas, pero que ya en estos tiempos, pareciera que es mejor, avanzar en otro sentido, por ahí yo voy a terminar, mencionando esto, verdad, que es muy importante, este, por ejemplo, oyéndolo de Faro, a veces uno ve que el MEP, pues, quiere llevar adelante la reforma, pero de manera solitaria, verdad, o sea, no acerca a las universidades, este, cuando la estaba planteando, no sé, bueno, por ahí Mauricio puede, tal vez, este, contradecirnos, ojalá que sea así, verdad, pero, bueno, no acerca a los gremios, este, se trabaja, repito, de una manera muy, muy centralizada, creo que es momento, verdad, y que, no sé, avancemos hacia, trabajos más articulados, hacia agendas comunes, este, cómo es posible, por ejemplo, que no nos pongamos de acuerdo, ni siquiera para generar un perfil de ingreso, de personas a, a las carreras de educación, o al sistema educativo, por ejemplo, que no nos pongamos de acuerdo para, por ejemplo, este, dejar claro, cuáles deberían de ser, este, las características de los procesos de formación inicial que desarrollamos por acá, cosas de esa naturaleza, verdad, así que, por ahí, Faro plantea, esa necesidad, verdad, de que hagamos trabajo, un trabajo más en conjunto, más en equipo, este, yo creo, verdad, que, reitero, y basándome mucho en lo que Mauricio plantea en su estudio, y en lo que los documentos oficiales indican sobre la reforma, hay un paso importante, por lo menos, se mejoran, las condiciones para los estudiantes, no obstante, si hay que decir, verdad, Faro no es tampoco la gran revolución educativa que te plantea el MEPO, de hecho, existen otros temas, que son primordiales, y que, desgraciadamente, no alcanzan a ser retomados por Faro, ni iban a alcanzar para ser retomados por Faro, por ahí es importante, entonces, empezar a hacer, este tipo de esfuerzos coordinados, entre todos los que estamos involucrados en el sistema, verdad, yo, creo que aquí, lo primordial es, ver de qué manera, se integran al sistema educativo, mejores personas, mejores profesionales, con todo lo que eso implica, verdad, implica, no sé, mejorar el currículum de formación docente, implica, verdad, tener perfiles de ingreso, implica ver de qué manera el ministerio, mejora las condiciones laborales de los compañeros y las compañeras, este, cómo se le da más seguimiento a esos procesos de capacitación de, de los colegas, verdad, porque, de la medida de lo posible, que se tuvieran mejores profesionales en el sistema, de esa manera, podrían tener mayor impacto este tipo de reformas, sin embargo, bueno, al no, al no tocarse, estos temas tan estructurales, pues por ahí, este, cobramos ese riesgo de que, bueno, el paro es algo muy pasajero, ¿no? Que este año, pues, se hable, por ahí, que hace su furor, y toda una conmoción, por ejemplo, en secundaria, sobre todo, bueno, que, bueno, con el paso del tiempo, ya queda en el olvido, y termina siendo parte de esa rutina, que se hace año tras año, y que, bueno, en el caso de bachillerato, seis o treinta años, ¿verdad? Ojalá que, no se repita esa fórmula con el caso de Faro. Gracias a Cristian, si quieres entretenerme esa principal más bien, porque ya vamos, vamos a cerrar con las reflexiones, de Ana Cristina. Igual Cristian, nos pone un montón de problemas que tiene el sistema educativo, que las pruebas de Faro no están abordando, y se está tocando con esta reforma, ahora, en términos de evaluación. Le damos la palabra a Ana Cristina. Buenas tardes, un gusto saludarles a ustedes y las personas que nos acompañan por Onda UNED. Yo me siento muy contenta de que en la escuela estemos empezando esta discusión, y como lo decía Olman al inicio, esperamos que esto sea simplemente el primer elemento para seguir discutiendo este y otros temas, donde consideramos que somos nosotros que tenemos que ir planteando rutas, también de trabajo, como lo estaba diciendo Cristian ahora. Yo debo decirles que, bueno, yo leí el estudio de Mauricio, y lo leí, lo leí, y lo leí varias veces y me movieron varias cosas. Pero tengo que rescatar que hubo dos aspectos que me dieron mucha vuelta. El asunto de la no existencia de un marco de referencia en evaluación, y el tema de cómo articularlo con la política curricular. Entonces, yo lo que traigo aquí es unas ideas de lo que… Entonces, yo me fui a volver a leer la política, me fui a leer el documento de la persona como centro del proceso educativo, y les traigo algunas reflexiones que yo pienso que podríamos en otro momento discutir más allá. Voy a rescatar, exactamente tal como está en la política, cuatro retos que se hablan en la política, que a mí me parece que son fundamentales para entender todo el proceso de un modelo de evaluación. Alternativo, auténtico. Decía un gran amigo mío, no importa el nombre que se le ponga, el tema es que se haga algo. Primer reto, una formación continua de las personas que integran la comunidad educativa. Formación continua y de todas las personas que integramos la comunidad educativa. Entonces, yo creo que ahí tenemos una amplia gama de espectro de quienes forman la comunidad educativa. Revisando un poco lo que nos presentaba Mauricio, de aquel esquema del modelo de evaluación ahí en la comunidad educativa estamos nosotros. Está el estudiante, está la sociedad, está el sistema como tal. El otro gran reto que hable de una mediación pedagógica propia para construcción de conocimiento. Súper interesante, a lo que todos quisiéramos apostar, pero entra con un dilema epistemológico valiosísimo, que vamos a entender por construcción del conocimiento. Quién dice qué es la construcción y cuál es la validez de esa construcción del conocimiento. Y el otro elemento que incluso aquí en la universidad, por nuestro modelo de educación a distancia, aún no creo que hayamos resuelto con todos los años que tenemos, es el tema de esa mediación pedagógica. ¿Verdad? Cómo se orienta la mediación para que realmente haya un proceso de construcción y no de transmisión de conocimiento. Otro elemento de la política es otro reto, dice el fomento de ambientes de aprendizaje diversos y enriquecidos. En su exposición, los compañeros nos presentaban que no podríamos quedarnos simplemente con la prueba tradicional del examen, de la medición del examen, porque básicamente entonces ahí estamos perdiendo dentro de la línea de la política toda una riqueza de una serie de elementos que podemos tomar del contexto y ojo, son contextos para generar alternativas en evaluación. Y finalmente se habla de una evaluación formativa y transformadora. La evaluación formativa no es una prueba FARC, nunca podrá hacer una prueba FARC, ni tampoco es transformadora. Creo que ya se ha dicho que una prueba de este tipo es diagnóstica, pero hace un rato con algunos compañeros decíamos, bueno, es una prueba diagnóstica con puntos, que me determina si paso o no paso. Entonces, qué tan diagnóstico es el asunto, ¿verdad? Y qué tan transformadora es y qué tanto menos excluyente es que la prueba de bachillerato tradicional, que como decía Cristian, teníamos desde hace bastante tiempo. A partir de estos elementos de la política, yo me quedé, Mauricio, con la idea suya que nos hace falta un marco de referencia, yo la comparto perfectamente con usted. Y leyendo el documento en sí de la prueba FARC, cuando ellos lo sustentan, hablan de que es muy importante qué se aprende, cómo se aprende, pero hay un elemento nuevo, dice cómo organizar y evaluar el proceso de construcción del conocimiento. Yo creo que eso es sumamente amplio, un proceso de cómo organizar y evaluar la construcción del conocimiento, demanda de cada una de las personas que participamos en el proceso educativo, tener mucha claridad de qué tipo de conocimiento, cuáles son las etapas del conocimiento, dependiendo de los estudiantes, la edad, el área en que se esté manejando. Por lo tanto, coincido en que eso es un trabajo de los docentes, que no puede estar externo. Las pruebas FARC no están siendo construidas por los docentes. Entonces, al fin y al cabo, si son criteriales, digamos que se logre que sea criterial, mi criterio es que sería criterial en el ámbito cognoscitivo, que ya creo que Mauricio lo mencionó, pero esa parte intrapersonal y interpersonal y ligada con el contexto, no se puede ver en una prueba FARC. Como lo mencionó muy rápidamente Mauricio, dentro de las pruebas de bachillerato internacional, los estudiantes pasan un año realizando una serie de actividades donde de repente hay un docente que te está diciendo eso no estuvo bien, pero no hay ningún secreto ni ninguna magia. El estudiante previo tiene todos los criterios. El estudiante sabe que se espera y el estudiante tiene una realimentación que es sincrónica, digámoslo así, y una retroalimentación donde también te dicen no lograste esto, pero puedes volver a hacerlo. Yo cuando leía las pruebas FARC me decía, yo bueno, dentro del modelo que tenemos, un estudiante viene, lleva a cabo las pruebas en el nivel que sea y le dijeron que se sacó X nota, pero ya terminó ese nivel. Entonces, ¿qué pasa? Lo que no se logró, los insumos si son para mejorar el modelo, están ahí generando un proceso de desigualdad e inequidad para quienes ya pasaron por ahí, porque ellos no van a tener esa oportunidad de revisar qué fue lo que no hice bien, qué es lo que me hace falta. Y a partir de eso, yo les traigo dos elementos que a mí me parece que en un marco referencial de lo que es la evaluación como sistema, nosotros deberíamos analizar. Primero, visualizar que la evaluación debe ser un recurso de aprendizaje. La evaluación no es medición. Al ser un recurso de aprendizaje, evidentemente, implicaría poder generar cambios en el currículum, cambios en las prácticas. Es decir, que para poder hacer una evaluación del desempeño, yo como docente debo llevar a cabo una serie de cambios en las prácticas tradicionales de transmisión del conocimiento que le permita a los estudiantes poder ir construyendo conocimiento, adquiriendo esas habilidades y fortaleciendo, como se dice en la política, que sea un estudiante crítico, autocrítico, que maneje todo lo que es desarrollo sostenible y otros elementos más. Para que la evaluación sea un recurso de aprendizaje, también tendríamos que tener una condición necesaria, que la misma es fundamental, o sea, la evaluación es necesaria, para aprender de cuáles modelos deben ser sostenibles y cuáles no. Generalmente en los modelos educativos tenemos prácticas ya instauradas. ¿Funciona o no funciona? Se enseña de tal manera. ¿Pero dónde está la evaluación para determinar si realmente eso funcionó? Entonces, ahí yo creo que hay una doble vía de evaluación. No es solo para el estudiante, sino para el docente. O sea, si siempre los chicos tienen problemas, bueno, aquí está Cristian, en matemáticas. Pongo matemática porque es uno de los que generalmente se pone en la palestra de la discusión. Si hay un tema específico y el docente que lo está dando en la clase genera una serie de prácticas alternativas, pero los estudiantes no logran llegar a los niveles que se espera, ahí habría que revisarlo, pero ahí, no después en la prueba de Faro, ni después decirle al profesor, usted no sabe, usted no conoce, como cuando se hicieron las pruebas para indicarle a los profesores en inglés que no tenían un nivel X. ¿Pero por qué se hace después? ¿Por qué no estamos durante el proceso? ¿Por qué no aprendemos juntos? Porque si el esquema, como decía, es un sistema, debería darse un proceso conjunto. Si la evaluación no es reflexiva, no tiene sentido el aprendizaje, porque si no, simplemente lo que tenemos es una nota. O sea, me quedé, pasé, el profesor está contento, está feliz, están las consignas, pero si no hay una reflexión de todo el proceso, y no de una prueba, no tendría sentido el aprendizaje, cómo vamos a mejorar, cómo cambiamos todos. Y no hay nada que permita más un cambio en un modelo de aprendizaje que las diferentes formas de evaluar. Las personas aprendemos según cómo se nos va a evaluar. Eso no podemos quitarlo. Yo sí parto del punto de vista que la evaluación es fundamental, porque si yo sé, y a todos nos pasó, es más, uno lo hacía en el colegio, en la escuela y en la húmeda, y ese profesor, ¿cómo es? Aprendete eso de memoria. Es más, algunos tuvimos prácticas, no me digan que no, ¿verdad? El cuernillo que le pasaban a uno de generación en generación, y ya todo el mundo sabía. Usted tiene que estirle tal cosa porque si no, le va mal. Esa es una forma. Ahí estuvimos aprendiendo memorísticamente, de la forma que fuera, por la forma en que íbamos a ser evaluados. Entonces, esos elementos dentro de ver la evaluación como un recurso de aprendizaje. Y el otro aspecto que les traigo aquí, para no extenderme más, es considerar que la evaluación también tiene que ser un proceso de regulación de todo el sistema. ¿Por qué? Porque ya se está indicando, se recolecta información que nos permite tener criterios para hacer ajustes y cambios en los diferentes niveles que ya ampliamente citó Mauricio. Hacer un análisis de esa información y de los resultados para las mejoras, la sostenibilidad y las prácticas que no sean meramente cambios o ajustes por políticas, por cambios de gobierno o por otras condiciones, pero también tomar decisiones claras con la emisión de juicios de los cuales podamos haber hecho interpretación de resultados. En ese sentido, la evaluación tiene dos funciones y no se pueden eliminar. Una es social y es clasificatoria y es selectiva, donde de repente, y está muy ligada a la nota, ¿verdad? El estudiante al final es social, pasó, no pasó, se sacó esta nota, se sacó otra nota, para el padre, para el docente, es este elemento. Pero también la evaluación tiene una función pedagógica y yo lo que estoy hoy abogando es por rescatar la función pedagógica de la evaluación, en tanto que puede regular el proceso de enseñanza-aprendizaje, si nosotros durante ese proceso y aprovecháramos esta coyuntura, no para llegar a la prueba FARO, sino de todo el proceso, para generar actividades y prácticas educativas en función de la necesidad de los estudiantes. Por eso yo sigo pensando que si tenemos pruebas que al final son estandarizadas, no vamos a lograr suprir el cambio que la política está planteando. Yo me voy a permitir no hacer muy larga mi intervención y quiero cerrarles con un extracto de una conferencia de un amigo muy querido, se llama Juan Manuel Álvarez, él es de la Universidad Computense y es un experto en este tema. Su conferencia se llamaba Pensar la evaluación como un recurso de aprendizaje y creo que él ha influido mucho en mi pensar. Y en la conferencia él empieza con un subtítulo que se llama Pretexto. Pre-texto. Y yo les quiero leer el pre-texto. Porque creo que resume el sentir de lo que considero que podríamos visualizar en ese marco referencial de lo que es la evaluación y deberíamos valorar en el contexto nacional, en los niveles que sea, desde el preescolar hasta el de educación superior. Dice, estimado profesor, quiero aprender, evalúeme por favor y hágalo con rigor, pero sobre todo hágalo con honestidad y si es posible hágalo contando conmigo. Quiero comprobar que entiendo lo que quiere transmitirme, que estoy comprendiendo las ideas que usted expone y que yo debo asimilar, que estoy entendiendo el texto que debo analizar, el problema que debo resolver, que me enfrento apropiadamente a la pregunta a la que debo dar respuesta, que comprendo el hecho histórico que explica los acontecimientos más destacados de nuestra historia reciente, que soy capaz de interpretar adecuadamente un texto, que estoy en el camino correcto para enfrentarme a situaciones en las que debo poner a prueba mis argumentos, mis ideas, mis conocimientos, que estoy capacitado para defender mis ideas. Evalúeme por favor, que necesito su ayuda, su orientación, su análisis crítico. Evalúeme profesor, porque necesito seguir aprendiendo y porque necesito asegurarme de que estoy bien preparado para hacer frente a situaciones que no conozco, a contextos sociales, culturales, científicos, complejos, a problemas realmente difíciles. Evalúeme profesor, porque quiero cometer errores injustificados. Evalúeme profesor, porque quiero salir de mi no saber, de mi ignorancia, de la pobre imagen que tengo de mí mismo. Evalúeme profesor, que también yo quiero ser profesor para ayudar a otros en la tarea de aprender, de poder compartir y disfrutar los progresos de la ciencia y de la cultura que nos identifican como seres en relación. Evalúeme profesor, porque al hacerlo garantiza mi aprendizaje, porque la evaluación misma es aprendizaje. Evalúeme profesor, porque al hacerlo los dos podemos crecer juntos. Y no se preocupe mucho por la nota, por la calificación. Nadie mejor que yo sabe cuánto sé y cuánto ignoro. Y probablemente usted no lo sepa. Bueno, aunque tal vez sí, porque usted también en algún momento fue alumno. Que tengo una gran habilidad para ocultar ante los otros mi ignorancia, para disimular lo que no sé. Sin tener idea, me han obligado a desarrollar y ejercitarme así en este sistema. Que hoy me exime, pero que a la vez me evalúa. Que hoy me califica, pero no valora mi trabajo, ni mi esfuerzo, ni la consistencia, ni la calidad de lo que aprendo. Es muy fácil aparentar y simular, saber detrás del muro la ignorancia. Por todo ello, estimado profesor, yo le pido desesperadamente, pero amablemente, evalúeme por favor. Solo así, usted y yo sabremos, con seguridad y sobre todo, con honestidad, cuánto usted sabe por la ayuda que me presta, y cuánto yo estoy aprendiendo con usted. Esa será la huella que dejen en mí su trabajo y su dedicación. Y ese será el motivo de mi agradecimiento eterno. Muchas gracias. Bueno, creo que debemos darle un fuerte aplauso a los compañeros, a Mauricio, a Cristian y a Ana Cristina. Como ya lo han señalado y como lo señalamos desde el inicio, es un ejercicio de análisis que estamos haciendo sobre lo que está pasando con el Ministerio de Educación Pública. Partimos de una premisa. Las universidades no somos caja de resonancia de lo que hace el MEP, ni de lo que pasa en la realidad. Pero lamentablemente, tenemos que tener una opción y tenemos que tener claridad desde acá también y posicionarnos. Vamos a dar un espacio para ver si hay alguna pregunta, algún comentario puntual. Compañeras y compañeros, saludar. Hay más de 50 personas conectadas por Onda UNED. Creo que es un esfuerzo también reconocer siempre a los compañeros y compañeras de Onda UNED que permiten llegar y difundir, dialogar con otras instancias. Tenemos para el uso de la palabra a varios compañeros por acá. Tenemos a don Jorge Cartín. Karen Palma. ¿Quién más? Delia. Vamos a empezar con doña Karen. Bueno, muy buenas tardes. Agradecerles la oportunidad de tener esta tarde reflexiva. Yo creo que, no sé si estarán de acuerdo, pero después de esta reflexión, entender el camino hacia donde debemos andar como universidad, creo que va totalmente contrario de lo que el ministerio va marcando. No sé qué entendimiento de pedagogía tienen esas personas que toman las decisiones, ¿verdad? Qué entienden por mediación, qué entienden por estudiante, que entienden cuando creen que el gran cambio es, para mí es cambiarle el nombre de pruebas nacionales a pruebas paro. Creo que esta frase, que no somos caja de resonancia del ministerio, es una buena frase, pero que estamos haciendo realmente para no ser caja de resonancia. O sea, realmente estamos caminando hacia las nuevas tendencias, hacia las nuevas formas de comprendernos como aprendientes. Yo creo que, y tal vez voy a hacer un comentario un poco crudo, cuando nos ponemos a analizar lo que es la evaluación, muy cómodo, digamos, desde nuestra silla, sentarnos y decir qué dice el teórico y cómo lo analizo y cómo lo veo. Pero estando aquí de pronto me salió la maestra y yo dije, qué fácil, o sea, qué fácil el que está ahí sentado diciendo qué tienen que hacer y cómo y que los van a evaluar. Pero cuando estás en el aula es otra cosa, es otra realidad que yo creo que desde la universidad estamos perdiendo esa sensibilidad. Yo le hago la pregunta a los que estamos aquí presentes, ¿hace cuánto usted no va a un contexto educativo real? Donde usted pueda ver cómo ocurre el quehacer día a día con esa persona estudiante. Incluso usted, digamos, como persona evaluadora, le hago la pregunta. Muchos de aquí no serían, bueno, no sé, no lo voy a poner en qué no serían. ¿Sería usted capaz de haber matriculado a su hijo o a su hija en una escuela donde no hubieran pruebas escritas? ¿Verdad? Entonces, ¿qué estamos hablando? O sea, posicionémonos como evaluadores o como la persona que evaluó, ¿verdad? O sea, ¿realmente estoy capaz de generar un cambio y creer qué otro tipo de evaluación va a hacerlo? Porque lo he escuchado en la universidad, es que yo en mi cátedra no quito los exámenes porque... Entonces, el estudiante no lee. Entonces, el estudiante no evalúa. Entonces, ¿qué educadores estamos formando? ¿Verdad? Entonces, seamos un poco más críticos y más reales. Porque, como les digo, esa es la maestra en mí. Estar aquí y decir, ay, ¿qué se debe hacer? Y es que qué fácil. Y el maestro que lo van a evaluar, muy fácil. Pero estar en el contexto, no. Y creo que la prueba más dura que enfrentamos los que estamos aquí sentados es cómo cambio mentalidad, cómo cambio creencias, cómo cambio paradigmas, no sé si cambio, cómo acompaño a la persona en su proceso para que realmente abandone. ¿Verdad? Porque entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahora en primaria nos estamos enfocando en lo que es trabajo cotidiano. La gente no logra entender cómo tiene que involucrarse el día a día para poder evaluar, no desde una prueba del trabajo cotidiano, sino realmente el estar ahí con el niño. Entonces, creo que la tarea es grande y creo que es más el buscar cómo hacer que el cómo pensarlo, porque ya muchas cosas están pensadas y escritas. Muchas gracias a Karen. Bueno, buenas tardes. Un poco afectada acá con la gripe, pero vamos a tratar de hablar lo menos posible. A mí la reflexión me la deja desde un punto más amplio. La reflexión la llevo dirigida a cuál realmente es el objetivo de la educación. Si nosotros queremos evaluar o queremos plantear un modelo de evaluación, tengo que tener claro qué es lo que yo quiero lograr antes de evaluar. Y cuando nos vamos y retrocedemos en la historia, y aquí está Fran, Adrián, Don Jorge. Y no, me refiero a que conocemos cuál fue el objetivo o el objeto o el fin de la educación a través de la historia, retrocediendo a los sumerios, retrocediendo a los griegos, a los romanos, siempre ha sido preparar a las personas para la vida, para que enfrenten sus retos. Entonces, la reflexión es realmente, bueno, ¿cuál es el fin de la educación? ¿Cuál es el fin del Ministerio de Educación? ¿Cuál es el fin de la Universidad Estatal a distancia? ¿Cuál es el fin de nosotros como educadores para replantearlo dentro del proceso educativo? ¿Realmente las personas que salen de los procesos educativos están preparados para la vida? ¿Están preparados para pasarla dejando los pelos en el alambre? Ahora que decía Doña Ana Cristina sobre matemática, bueno, realmente están preparados, saben que es un porcentaje, saben que es el concepto de número, si las pruebas PISA nos dicen siempre lo mismo, pensamiento lógico, comprensión de lectura, la comprensión de lectura es un problema a nivel mundial, no es de Costa Rica ni de la Universidad Estatal a distancia. Entonces, yo creo que la reflexión debe ir, como decía Karen, ahora también tenemos que olvidarnos de que aprender y conocer es en cuatro paredes, aprender y conocer va más allá de un concepto, de un número, de un objeto, aprender es relacionar lo que tengo y lo que aprendo con la vida, con mi vida, con mi vivir, con mi que hacer y en una prueba escrita o en una forma de evaluación escrita, numérica, mecanicista, estamos evaluando sólo eso, conceptos. Entonces, si yo quiero hacer una prueba que evalúe habilidades, tengo que plantear cuál es el objeto que yo quiero, cuál es ese individuo y cuáles son las habilidades que les va a servir o que requieren los individuos para enfrentar el proceso de la vida y creo que eso no lo estamos haciendo en ningún lado y no se plantea y no se ha planteado y para poderlo lograr tenemos que reestructurar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la educación, nuestra forma de relacionarnos, olvidarnos de que transmitimos conocimiento, ¿verdad? Entonces, yo creo que la reflexión va dirigida a más allá, no se trata de una prueba ni de cambiarle el nombre a la prueba, es bueno, ¿cuál realmente es el objetivo de la educación en el siglo XXI, en el siglo XXII? Otra pregunta aquí, don Adrián. No, no, yo también quiero hacer un comentario, que es un poco ligando a lo que decía la compañera anteriormente, hay que verlo también, digamos, en un espectro más macro, ¿verdad? que es la idea de política pública. Cuando veíamos la primera lámina del compañero, nos damos cuenta que primero se hace el programa de estudio, después se hace la política curricular y finalmente se hace la política educativa. O sea, lo hacemos al revés, ¿verdad? Entonces, por eso nos damos cuenta, cuando decimos, bueno, hay metáforas como la idea de educación líquida que busca contrarrestar eso, o sea, la idea de que la memoria ya no es un valor tan fuerte como lo fue para otra educación, ¿verdad? Entonces, y cuando vemos que queremos seguir privilegiando la memoria, ya entran muchas dudas y yo simplemente lo veía cuando Cristian decía, bueno, los formuladores de política pública, de nueva política pública, hablan de esa participación y seguimos desarrollando este currículum en cuatro paredes, no damos participación y están, digamos, de alguna manera están en la agenda pública, ¿verdad? Porque nos hablan de educación dual, etcétera. Entonces, de alguna manera también nos falta esa planificación en el nivel macro. Gracias, Adrián. Tenemos una última reflexión de don Jorge Cartín. Muchas gracias. Cuando ya uno plantea los elementos de carácter histórico los elementos de carácter histórico que posibilitaron los procesos evaluativos, bueno, uno se va prácticamente al régimen imperial chino, ¿verdad? Y empieza a ver que eran medios de calificación de funcionarios públicos, ¿verdad? De funcionarios de la coón imperial, los que a través de sistemas de prueba escrita iban a buscarse los mejores. Es decir, la evaluación siempre va a estar ligada a un aspecto de valorización social y también a un aspecto de selectividad y también va a estar sujeta a relaciones de poder. Yo creo que en Costa Rica nos ha costado tanto, mire, después de ver los diseños curriculares de Ralph Tyler, ¿verdad? Que son de la década de los 30 y que usted ve todavía en algunas universidades utilizando esos diseños curriculares, ¿verdad? Para establecer relaciones de contexto curriculares, uno se asombra. Pasamos por el asunto de business, digámoslo así, de las pruebas business, de las pruebas psicométricas, de los test de Cronbach, por ejemplo, bueno, de Stoffelbin, ¿verdad? De una serie de teóricos, ¿verdad? De una serie de diseños de modelos teóricos y todavía no se sale usted de la idea de que la evaluación se sigue viendo en muchas partes del país como la última instancia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo pienso que en lo que se debería derivar la reflexión sobre la evaluación, si es justamente hacia una evaluación más de corte formativa, pero también a una evaluación ética, eminentemente ética, y a una evaluación auténtica. Y finalizo diciendo de que va a ser muy difícil en los próximos años si no intervienen diferentes sectores de la sociedad, ¿verdad? Desde los estudiantes, desde los padres de familia, desde lo que son las fuerzas de las organizaciones sociales de este país, desde lo que son las universidades formadoras del personal docente y que se pongan de acuerdo para generar justamente una política de Estado, que es lo que no tiene este país. La última reforma curricular y reforma de programas que hubo en estudios sociales es una clara muestra de cómo quedó delimitado el proceso. En estudios sociales ustedes abren las primeras páginas y usted por ningún lado encuentra cuál es la comisión de estudio que arrancó para hacer los programas de estudios sociales de secundaria. Ahí ya tenemos un primer indicio. Nadie quiso tener la autoría de los ejes temáticos, ¿verdad? Y los diferentes componentes curriculares de los programas de estudios sociales. Entonces, uno aquí apela realmente a que la evaluación no la puede seguir viendo en un sentido instrumental y mucho menos la puede ver en un sentido de exclusión social, ¿verdad? De lo contrario, vamos a tener un país que sí va a seguir el camino de la OCDE y el camino de la OCDE como buen organismo financiero internacional. Yo lo comparo con el BID o lo comparo con el Fondo Monetario Internacional. La organización para la cooperación y el desarrollo económico lo que está planteando es una estrategia a nivel internacional para que los diferentes países caigan con sus sistemas evaluativos, ¿verdad? y al mismo tiempo se evalúen a sí mismos en un sistema de puntaje. Muchas gracias a don Jorge Cartín. Bueno, vamos a hacer un breve cierre porque yo creo que estamos sobre tiempo y hay un cafecito ahí al final para que no se nos vaya. Don Mauricio Portillo, un cierre por favor. Bueno, nada más quiero decirles que realmente en este proceso creo que hablar de habilidades y competencias como estamos en ese marco nos ha llevado a una reflexión realmente y a una mejora del paradigma. Yo creo que el error ha estado en seguir paradigmas tomados de otros lugares y no contextualizarlo al quehacer, diario, educativo. Creo que hay oportunidades de mejora y creo que yo al menos en ese momento no consigo la evaluación como algo, como se ha dicho, aparte, sino como parte del proceso. Se ha dicho formativa, exactamente. O sea, yo no puedo plantear, desde el momento en que yo planteé una situación de aprendizaje, yo ya estoy pensando qué voy a observar, cómo voy a decirle al estudiante que lo pueda hacer mejor. O sea, es inherente al proceso. Eso es lo que aprendí y considero que eso nos lleva justamente a hablar de una evaluación auténtica, a pensar no en un folletito, en un marcar con X, sino en qué tareas significativas, importantes, de interés, podemos hacer y a partir de ahí, no solo que el estudiante demuestre que es lo más importante, sino que también darle una realimentación. Y esto es lo más importante en este nuevo paradigma, la demostración. De eso se trata, dar oportunidades de demostrar que conoce, que sabe cómo aplicarlo y no que me lo demuestre al final, cuando yo le pase el texto o lo que sea. No, que me lo demuestre ahorita en el aula, que me lo demuestre ahorita que estamos aprendiendo esto. Bueno, esa es mi reflexión y ojalá lo que uno espera es que haya un proceso, una invitación, una consulta, un diálogo y no sean, como digo, unos especialistas que además no son educadores, los que nos vayan a decir cómo va a ser esa prueba paro. Yo creo que aquí es importante esto que plantea, desde las palabras finales de Cristian y Ana Cristina, la idea de democratizar la toma de decisiones en el sistema educativo nacional. Lo primero es un congreso pedagógico a nivel nacional y un congreso pedagógico con la representación de todos los sectores y todos los actores. Lamentablemente no hay esa interconexión interinstitucional ni tampoco la representación de los docentes, los estudiantes, las comunidades y deberíamos avanzar a eso. Las universidades públicas creo que jugamos un rol importante en ese sentido. Esa es una invitación, es una tarea pendiente un poco de la discusión que se está haciendo acá, ¿verdad? ¿Qué esperamos? ¿Cuál es el objetivo del sistema educativo? Un objetivo compartido, no una política establecida y que nosotros debemos aplicar. Ahora que mencionaba la ley de educación dual, que ya entra a implementarse. Las implicaciones en términos laborales, sociales, de una ley que genera condiciones laborales para los estudiantes, genera contradicciones, a pesar de que fue consultada, fue aprobada y fue una decisión también que no es representativa de todos los sectores. Las últimas palabras brevemente a los compañeros. Le cierre. Me parece muy valioso el ejercicio que hemos hecho, porque es necesario que desde la escuela dialoguemos, discutamos, analizamos este contexto, esta coyuntura que estamos viendo a nivel educativo para comprender la verdad y ver de qué manera logramos que los procesos de formación profesional que desarrollamos sean más pertinentes. Pero por sobre todas las cosas, es algo que me ha gustado de las intervenciones de todos, tener también alternativas y tomar posición. Entonces, eso me parece muy valioso, que debe de seguirse estimulando, debemos de seguir lo haciendo. Y bueno, en ese sentido, la escuela tiene una gran responsabilidad y por eso al principio reconocí el esfuerzo que hizo la carrera de administración educativa y vuelvo a insistir en que me gusta mucho todo este trabajo que está haciendo político el colipro, porque había sido, bueno, con todo respeto era como un elefante blanco, pero ahora no. Ahora vemos que es una organización que realmente pues está tratando de luchar por sus colegiados y eso pues realmente es de destacar y por ahí va mucho el aporte de Mauricio como parte de ese proceso de trabajo político del colipro. Sí, bueno, seguir en esta línea, ¿verdad, hermano? Ojalá que la escuela no pierda eso de estar regularmente reuniéndose para poder hacer análisis y poder ver cómo seguimos avanzando y cómo seguimos proponiendo dentro de la sociedad costarricense. Gracias, Cristian. Bueno, realmente creo que las coyunturas generan la posibilidad de reflexión, de revisión, de busca de cambios y es un buen momento para que retomemos elementos como qué significa la educación, para qué educar, en qué contexto, cómo lo hacemos, incluso en nuestra práctica desde la universidad, en la formación de formadores, que es donde debemos empezar a repensarlo. Y ese análisis a mí me parece que tiene que llevarnos a puntos concretos, a tomas de decisiones puntuales, donde esperaría que podamos como escuela tomar la batuta y poder marcar una ruta diferente, crítica y autocrítica, que contribuyamos al desarrollo de los profesionales que se requieren en el momento actual. Bueno, gracias a todas las compañeras y compañeros que estuvieron presentes esa tarde acá. Como dijimos al inicio, es un primer intento de conversar el tema. Creo que se vienen mucho más espacios. Y a las compañeras y compañeros que nos acompañaron a través de Onda, UNED. Ahí queda la reflexión, ¿verdad? Como desde la universidad pública, desde las escuelas, también agradeciendo a los compañeros y compañeras de otras escuelas de la universidad que estuvieron presentes el día de hoy acá, a la gente externa que también vino a escuchar. Creo que es importante que sigamos en ese proceso de diálogo. Y ojalá que la universidad también incida en la construcción de política pública. Es decir, no solo estamos para analizar, para formar, sino que la universidad también puede incidir en esa construcción de la política pública del Estado costarricense, y más en esta coyuntura, que creo que ese es el valor y la responsabilidad social que tenemos como universidad. Democratizar la discusión, pero incidir en la realidad, que es un poco el debate que hemos tratado de generar el día de hoy. Muchas gracias. No se vayan, hay un cafecito. Correalmente invitadas, invitados todos. Gracias. Perdón, cafecito no, un fresquito es, perdón.